Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y hoy quiero mostrarles a petición de muchas de ustedes mi colección de mini perfumes. Esta es una colección que he ido haciendo durante mucho tiempo y comenzó con este. Les voy a contar la historia de cómo empezó y les voy a ir mostrando perfumitos por perfume. Regularmente los compro cuando viajo en el duty free del avión o del aeropuerto. Es que les vende la mayoría de las veces estas mini botellitas de perfume. Regularmente vienen en cajitas de 4, de 5. Tengo años de estar haciendo esto. Esto no es algo nuevo. Esto empezó con este perfume y este perfume tiene adentro CK1 de Calvin Klein. Lo puse aquí porque ya la botellita estaba vacía porque había un perfume muy parecido al de CK1 o CK1. Y mi hermana hace muchos años, la estoy hablando de mucho antes de que yo me viniera para Dubai, en esta botellita que era una botellita de un perfume me parece que de Avon o de Jambal o alguna de esas cosas de revista. Ella me llenó esta botellita con un perfume que era muy parecido al CK1 que se llamaba Cool de Jambal o algo así. La verdad no recuerdo porque eso fue hace muchos años y yo lo usé por mucho tiempo. Entonces mi hermana, cuando yo me iba para Bogotá o en una de mis vacaciones que estuve en Bayou Park y me regresaba a Bogotá porque yo vivía ya 5 años, entonces ella me regaló eso. Cuando yo me vine para Dubai yo guardé este perfume y me lo traje y era solito, era solamente este perfume el que tenía. Y para no dejarlo solito empecé a comprar otros pequeñitos y fue así como completé esta colección. Entonces ya que les conté la historia de por qué mi mini colección de perfumes, ahora voy a mostrarles a ustedes uno por uno. Voy a dejar aquí al ladito para ir mostrando. Bueno, ya les mostré este que era algo que se llamaba Bohème y bueno, no tengo idea de dónde era. Simplemente con esta botellita empezó todo. Esta botellita fue la que hizo que yo empezaba a coleccionar y adentro tiene CK1. Voy a tratar de tomarlos como por orden como los compré y luego les muestro los árabes también. De los segundos que compré, compré una cajita de Calvin Klein y venía este perfume que se llama Euphoria. Tiene el perfume original. La verdad es que me lo he aplicado como dos veces y ahí está. Tiene un olor delicioso. Ya huele fuerte porque ya tiene muchos años de estar ahí, ¿no? Pero igual si me lo aplico o podría aplicárselo a la ropa, se va a evaporar el olor fuerte y va a quedar con un olor rico. Entonces, Euphoria de Calvin Klein. Bueno, la verdad es que solo me queda este. Ya me revisé y es que antes yo no guardaba las botellitas vacías. Yo antes sí los usaba cuando iba a viajes y cuando iba a salir de noche para meterlos en la cartera. Algunos se me perdieron y algunos pues yo terminaba botándolos que no debía haberlo hecho. Pero bueno, en esta cajita me acuerdo que venían cinco perfumes y no recuerdo si eran unos para mujer y unos para hombre o yo compré unos para mujer y otros para hombre también. Los compré en el aeropuerto y venían cinco pero ya solo me queda esta porque creo que boté los otros. Lastimosamente. Luego tengo este que se llama Tresor y es de Lancome. Este también huele riquísimo. Estos son de esos que se destapan así y tienen su aplicador para aplicarse así, miren. Tengo este de Lolita Lempica. Este nunca lo he usado, la verdad. Oye, es rico, pero este nunca lo he usado. Creo que voy a empezar a usarlo y no tenerlos tan llenos, ¿no? Para al menos aprovecharlos. Este sí lo he usado bastante, como pueden darse cuenta, y hasta que se acaba. Este es el Amarish de Givenchy. A mí me encantan los perfumes de Givenchy, son mis favoritos y soy mucho de perfumes clásicos, de perfumes viejos. Y este es bastante, bastante antiguo. Este me encanta y este tiene mamá. O sea, yo tengo la versión original de este perfume. Les voy a ir contando cuáles tienen mamá y cuáles no. Tengo este que se llama Ángel y Demonios y este Givenchy. Estos me parece que vieron juntos. Los de Givenchy me parece que llegaron juntos. Una cajita de las del aeropuerto. Este nunca lo he usado. Huele rico, huele suavecito para el día. Yo creo que voy a usarlo en estos días. La botellita es súper bonita. Me encanta que las botellitas son diferentes, son lindas. No son como la mayoría de las muestras, que las muestras vienen en un tubito, por ejemplo, como esto. Que esto sí fue una muestra que me regalaron y es una muestra bastante grande. De hecho, esta muestra tiene más que este mini perfume. Este también de Givenchy. Givenchy, también lo compré con los otros dos que les mostré anteriormente. Y este es el Very Resistible. Yo tenía este perfume y ya se me acabó. O sea, tenía mamá. Pero ya se me acabó. Me quedé con la muestra y no lo volví a comprar. La muestra la he usado algunas veces. Cuando salgo, que como les digo, lo meto en la cartera. Este también es de Givenchy. Se llama Le Bouquet. Pienso que también vino con nosotros. Sigo con este otro de Givenchy. Este yo lo tenía, el Play, pero tenía el morado. Me parece que lo regalé. Porque ya no lo estaba usando. Bueno, este es el rosadito. También huele muy rico. También vino en la caja de los otros, creo. Este es uno más nuevo. Es el Versense de Versace. Este creo que lo compré solito. Hay algunos que últimamente los he encontrado. Puede que no sean tan baratos, pero conmigo los colecciono. A veces me lo regalan, pero esto sí lo compré en una página de aquí. Este otro de Versace también lo compré. Me parece que en la misma página y me costó más o menos lo mismo. Y es el Yellow Diamonds. Es bien bonito la zapita y todo. Este es de Paloma Picasso. Este tuvo que haber venido con alguna de las cajitas que compré. Me gusta mucho la forma que tiene. Está bien bonito. Nunca lo he usado. Luego tengo este, es el Anaïs Anaïs de la marca Cacharel. Tampoco lo he usado. Pero también es bonito. Me gusta la botellita. Me gusta que sean así diferentes, que tengan la forma de perfume original. Este, que se llama Miracle de Lancome, creo que fue uno de los últimos que compré. Tiene un olor súper suavecito. Es como para el día. Es el Miracle de Lancome. Este otro de Versace. Creo que me viene una de las cajitas que compraba. Está chévere también. Y bueno, es el Eros. Miren la tapita. El detalle que tiene. O sea, está súper bonito. Tengo este de Ralph Loran. Y se llama Loran. La botellita también está bonita. Miren que es vino tinto con su tapita dorada. Está bien bello. A mí me gustan todos los perfumitos de mi colección, la verdad. Este de Victoria's Secret. Se llama Bombshell. Y este me lo regaló una amiga con el perfume grande. Este tenía mamá, pero ya se acabó. Me lo regaló una amiga en una caja. Venía el perfume, la crema y este perfumito pequeñito. Entonces me pareció perfecto para mi colección. Este sí es de atomizador. Es para guardar en la cartera. No como los otros que son como con la tapita que se destapa. Así a presión. Este sí tiene su atomizador. Este se llama Evidence de la marca Yves Rocher. Este también me vino en una cajita. En una de las cajitas de maquillaje que yo compraba. En las cajitas de muestras como la Ypsi, la Glambox. En una de esas me vino. Creo que me vino en la Glambox. Y la muestra es bastante grandecita. Este que tiene la botella súper bonita. Se llama Hypnose. Y bueno, no recuerdo bien la marca en el momento. No puedo leerla, entonces no recuerdo ahorita en este momento. Pero los voy a dejar en algún lugar para que sepan qué marca es. Está súper bonito. Tiene bastantico. Este sí lo he usado. Huele bien rico. Este sí lo he usado algunas veces. Este fue un regalo que me dieron por la compra de otro perfume. Solamente hice Carla Frassi. Entonces no sabría decirles a ustedes qué marca exactamente es. Nunca lo he usado, pero bueno, me pareció una buena adición a mi colección. Este es el Organza de Givenchy. Este es mi perfume favorito de todos los tiempos. Desde siempre. Este tiene mamá. Lo tenía en una talla más o menos grandecita. Pero ahora la compré en tamaño más grande. Porque la que tenía se me puso como envejecido. Como que se me concentró mucho. Y lo que hago es que lo roceo en la ropa. Y bueno, ya cuando me voy a poner la ropa, pues el olor está bastante desvanecido. Pero este también tiene mamá. Este se llama Alien. Y creo que también es de Givenchy. Corríganme si estoy mal. Y de todas maneras, si estoy mal y sé, lo voy a colocar aquí. Pero bueno, este nunca lo he usado. Y está bonita la botella. Bueno, y tengo también este que es de Bulgari. Creo que se llama Noche. No es perfume, sino colonia. Tengo esto. No recuerdo el nombre. Se los voy a dejar por aquí. Y obviamente jamás lo he utilizado. Oh, pero huele súper rico. Mejor dicho, ustedes me están haciendo... Me están haciendo oler los perfumes para ver. Este también creo que llegó a una cajita. Son unas muestras grandes. Esta tiene 8.8 mililitros. Se llama Femina y es de la marca Yorel Parker. Esta sí no lo conozco. Bueno, esta es una muestra que también me llegó en alguna cajita. Esta solamente dice Remarkable People. Y la verdad es que lo tengo ahí porque es grande. Porque tengo otro recipiente donde coloco las muestras pequeñitas. Pero bueno, esta es una muestra y está con los perfumes porque es grande. Tengo estos dos que compré en H&M. Son así estas botellitas. Este se llama White Lily y este se llama Golden Amber. Estos los compré en H&M. Y bueno, están bonitos para la colección. Todavía los tengo en el frasquito, en la latita donde vinieron. No sé por qué, pero dejémoslo ahí. También tengo este que no me recuerdo cómo se llama. Por favor, déjenme en la caja de los comentarios el nombre y la marca para yo poder saber. Porque no recuerdo ahorita mismo. Obviamente en la cajita donde lo compré debía decir, pero hoy aquí no dice nada y se me olvidó. ¿Dónde los guardo? Ahorita los estoy colocando aquí. En esta bandeja que tiene un espejo en la parte de abajo que compré el otro día y me apareció linda para colocarlos. Ahí me veo. Hola. Están decoradas con estas piedritas. Y discúlpeme si le estoy haciendo así con la luz, pero bueno, porque el espejo me lo hace. Ahora vamos a colocar todo. Regularmente coloco los perfumes árabes hacia un ladito. Para saber dónde están cuando los vaya a usar. Los uso para fiestas y ocasiones especiales. Estos dos los voy a colocar acá. Entonces, bueno, ya voy a colocar el resto acá. Ya mi hija me está llamando, así que voy a tratar de hacer esto rápido. Porque ya está saliendo ya mucho la voz y me ha tocado cortar varias veces. Ahí está. Mi chiquita. La grande está en el colegio y la chiquita no fue hoy. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este video con mi colección de mini perfumes que me lo habían pedido muchísimas, muchísimas veces. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, déjenme en la parte de los comentarios. Y si tienen algún comentario sobre los perfumes que no supe el nombre, también me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo lo sigo esperando aquí en Belleza Bye Cati. Chao. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo lo sigo esperando aquí en Belleza Bye Cati. Chao.